Voy a contarle la historia de cómo se cumplió el sueño que soñaba por la noche Es un camilito pequeño, porque fue Dios quien planeó y escribió cada detalle Y puso aviones y buses que recorrieron las calles De ciudades y ciudades que yo nunca había pisado Y que llenaron el mapa de un pirata enamorado Con mi esposa que me enseñó a ser valiente Despertando en un país, durmiendo en otro diferente Y el exceso de equipaje reventó las furgonetas Porque el amor de la tribu no nos cupó en las maletas Parecía una película, el concierto está que estalle Y había familias bailando afuera desde la calle Y aunque parecía difícil como remar de pa' arriba Hicimos historia haciendo el primer tour de mi vida Y la tribu se dio encuentro con pasión encendida Porque el amor sigue siendo una causa no perdida Y lo que viene pondrá mi mundo al revés Empezamos siendo dos y acabamos siendo tres Este año hay mucha música, si lo permite Dios Y nos vemos en la gira de este 2022